Este año es el 34º aniversario del Carrusel de los Reyes Magos que organiza la Asociación Mutual de Empleados de Bodegas Valentín Bianchi. Previsto partir el día jueves 5 de enero a las 22 horas desde la avenida Rodolfo y Celín y tenemos prevista la finalización en el kilómetro 0 de nuestra ciudad con un show de fuegos artificiales. Es una tradición que ya no solamente engloba a lo que es la bodega en sí sino que se ha extendido a toda nuestra comunidad. Es un trabajo en conjunto entre la municipalidad especialmente la dirección de cultura, la dirección de protocolo y también el señor intendente de la municipalidad. Todos colaboramos y aportamos para que este evento para nuestros niños de la comunidad se lleve a cabo.